Álvaro Rodríguez, alcalde de Nuevo Cuscatlán por Arena. Nuestra campaña no está hecha de promesas escritas en un papel, ni modelos, ni fotos con maquillaje. Nuestra campaña son las obras y la gente de verdad, también el sudor, la alegría y el lodo en mis zapatos. Mi compromiso es cada día hacer mejor las cosas, trabajando para Nuevo Cuscatlán. Con pocas palabras y muchas obras, en Arena somos gente de trabajo a tu servicio. ¡Gracias!